Música Hemos participado el día de hoy en un foro con el Ministerio de TICS sobre seguridad digital. El tema del ciberdelito, el cibercrimen, las ciberamenazas es un asunto de la mayor prioridad para el sector defensa. Y hemos visto acá en este foro como la institucionalidad que hemos creado a partir de los documentos de política expedidos por el gobierno nacional nos ha permitido responder con efectividad, con precisión, oportunamente a incidentes que han puesto en riesgo la seguridad de instituciones públicas y privadas. Música En la articulación institucional encontramos ahí el escenario y el derrotero a seguir para tener cada vez mejores herramientas para estar acorde con los desafíos que el mundo digital presenta, que es un mundo de oportunidades, pero es un mundo que también presenta riesgos para la seguridad de los ciudadanos. Música La realización de foros de esta naturaleza permite generar pedagogía, permite compartir experiencias y sensibilizar a las distintas entidades del gobierno, del estado, incluso al sector privado y a la academia sobre esta materia. Tenemos que trabajar conjuntamente entre todos los actores involucrados en este proceso. Esa es justamente la aproximación que tiene la política de seguridad digital, una aproximación integral de gobierno, una política de prevención y gestión del riesgo, de constante pedagogía. Música